Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina, sube la adrenalina Sube la adrenalina, sube la adrenalina ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? ¿De acuerdo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!